...concentración esta mañana de los trabajadores de la Residencia Gerón... ...denunciaban el impago de las nóminas y la falta de efectivos. Estamos concentrados porque desde el día de ayer... ...nos hemos enterado de que la paga extra no la vamos a cobrar este año... ...vamos a lo que nos corresponde el mes de diciembre... ...llevamos un año que no se nos paga el plus de... ...un plus que se nos debe que es de Ceuta, de la ciudad... ...y pues muchas cosas más, estamos falta de personal... ...estamos que no nos cubren las vacaciones... ...y entonces ya llega un momento que es que no podemos más... ...y como no podemos más pues nos hemos reunido hacia aquí... ...para ver que es lo que nos pueden solucionar". Al poco de la concentración han sido recibidos por el presidente... ...que se ha comprometido a hacer todo lo posible... ...para agilizar el cobro de la paga extra... ...desde la ciudad autónoma se abonaron 90.000 euros el pasado día 4... ...y ayer mismo la consejera de Hacienda firmó otros 275.000 euros. No es una residencia que esté, como dice abajo... ...que esté abandonada por parte de la responsable de la consejería... ...porque me consta que está encima de dicha residencia... ...sé positivamente que me han comunicado que el 4 de diciembre... ...ya se le adelantó un pago de 90.000 euros... ...y que ayer la consejera de Hacienda también en ese esfuerzo... ...para que todo vaya bien firmó 275.000 euros para la residencia... ...es decir que verdaderamente yo no entiendo muy bien... ...porque verdaderamente si es cosa económica... ...ya está totalmente hecho y firmado. Los afectados son 84 personas, trabajadores... ...que además este año lo han pasado muy mal... ...desempeñando su labor en plena pandemia. Donde lo hemos pasado muy mal con el tema de la pandemia... ...donde prácticamente no hemos visto... ...que no sabíamos para dónde tirar... ...este nuevo virus nos ha tocado mucho la verdad.